¿Ale cuento la historia del puente? Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Miguel Antonio Parvara, mucho gusto conocerle aquí en el parqueador del puente occidente. Ah bueno, perfecto. ¿A qué se dedica usted aparte de cuidar aquí los automóviles? Ahí me dedico por ejemplo de los buenos turistas que vienen aquí al puente occidente, que hemos dicho nosotros turistas por aquí legalmente estaremos perdidos porque vienen por aquí a escuchar la buena historia del puente, a conocer el puente occidente, con mucho gusto se le puede contar la historia del puente. ¿Hace cuántos años está construido este puente? Ah sí, el puente tiene, mejor dicho, cumplió ahora el 27 de diciembre, cumplió 119 años, cumplió el puente y la casona cumplió 121 años. ¿Este puente fue construido inicialmente para los arrieros, la gente de la comarca que llevaba los productos a la ciudad? Este puente fue dedicado, digamos, con el punto de sobre qué, para que cuando hubieran carros, que los carros transportaran de Anciaturbo hacia Medellín. Esta fue la primer carretera que hicieron, que tiene el puente ahora 119, había descubierto el 27 de diciembre y por aquí, primero, ¿cómo pasaba? Pasaban en Canova y luego, digamos, se transportaban en Bestio, en Mulo, en Caballo, así, ¿cierto? La gente primero sufría mucho, pues hasta el momento, gracias a Dios, que hasta el momento se siente un poco bien con el puente occidente, que quedó lo más excelente, lo más de bueno. Ok. En los momentos de... ¿en qué meses viene más la gente a visitar el puente occidente? ¿Es una constante o, digamos, que en Semana Santa la gente se aproxima más en Navidad? Por ejemplo, la gente viene, digamos... La gente viene, por ejemplo, toma lo que es como de sábado o domingo, ¿cierto? Pero a la Semana Santa y los puentes normales, es que la gente va sobreviviendo más a conocer el puente occidente, a conocer la historia del puente. ¿El río Cauca, cuando está bastante caudaloso, hasta dónde suele subir? Por ejemplo, el puente, digamos, cuando este río está muy grande, eso, hemos dicho, eso es de orilla a orilla, son por ahí 300 metros de ancho, cuando está lo que llamamos grande, grande. Sí. Esa es la anchura, escapadamente tiene el puente, que más o menos lo decamos, que eso tiene el puente, no miento. José María Villa le calculó 300 metros, hasta el momento, el ancho que tiene el río Cauca son 295 metros de largo que tiene lo que es el puente occidente. ¿Ese puente ha tenido algunos problemas, digamos, de soportes o el mantenimiento es una constante? No, por ejemplo, el puente sí ha tenido, por ejemplo, ciertos problemas, pero hasta el momento, ya, digamos, la gobernación de Antioquia y la gobernación de Medellín, ya le están poniendo la mano dura, como se debe ser, ¿para qué? Para poder tener turismo acá, en el puente occidente, por estapamente, pues si no, si no estapamente, si no hay puente, estapamente, el turismo no hay, porque legalmente por aquí, en el puente occidente, estapamente sin turismo, estaríamos nosotros muertos, porque legalmente nosotros vivimos el turismo, pues el turismo bien llevado, estapamente, eso es como uno manejando a los niños pequeños, el turismo bien llevado, muy bien. Los queremos felicitar, porque aquí tratan muy bien al turista, ustedes son muy amables, muy gentiles, no miran si son de Antioquia, no miran si son del Valle, de Bogotá, a todos los tratan por igual. Mire un caso, por ejemplo, la gente colombiana son tan queridas, vienen venir, pueden venir gente de Estados Unidos, pueden venir de España, pueden venir de Venezuela, aquí los colombianos, el que llegan, esto es bien llegado aquí al puente occidente, ¿por qué? Porque aquí somos gente, que nunca miramos, nunca miramos carros, sino que el turismo que llevo fue bien llegado. Muy bien, el puente occidente, ¿cuántos carros puede soportar en camino de un lado al otro? Por ejemplo, hasta el momento se está indicando, cuando se despacha un carro aquí en este lado, luego cuando el otro carro está pasando en el otro lado, si se puede pasar un carro apenas, lo máximo es pasando el otro carro pasando en el otro lado, y luego echando el otro, ¿para qué? Para poder cuidar el puente. Claro. Bueno, muchas gracias, e invite a los amigos de Colombia que vengan a visitar el puente occidente aquí en Santa Fe de Antioquia. Bueno, espero, espero que digamos todos los colombianos, tanto niños como colombianas, o digamos gente fuera de Colombia, puede venir a toda hora y momento, de la noche a la mañana, puede venir de lunes a sábado, a cualquier momento, porque el puente ya está abierto a borde del día. Puede venir gente fuera de Colombia, lo esperamos a manos abiertas, que sea hombre o mujer el que llegue, bien llegado el puente occidente. Hasta pronto, muchas gracias. Le entrevistó a Tony El Zapata, felicidades. Bueno, muchas gracias, Miguel Antonio Carvajal, para servirle aquí en el puente occidente. Eso lo pasan por la radio.